Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ippreto y estamos en una nueva noticia, espero que dejéis vuestro like de apoyo, atentos todos, por fin, por fin vuelve a haber stock del mando elite de Xbox One, atentos porque hasta marzo de este año, eso sí, habrá existencias muy limitadas del periférico y a partir de marzo pues ya habrán unidades pues ilimitadas, o por lo menos esto es lo que ha asegurado Microsoft, ya sabéis que el diseño del mando de elite que viene para la consola Xbox One pues vuelve a tener stock después del periodo de agotamiento que ha sufrido durante los últimos meses ante una demanda que ha superado con mucho las expectativas que tenía Microsoft, en algunos comercios online vuelven a haber unidades disponibles para adquirirse aunque curiosamente no en la tienda online de la propia Microsoft, como siempre en estos casos recomendamos que si hay interés en hacerse con este mando pues se proceda a comprar lo antes posible porque Microsoft ya anunció que hasta marzo del 2016 pues habrá unidades limitadas, eso sí, os recomiendo comprarlo en el precio que está recomendado, nunca pagar más de esos 140-150 euros creo que vale el mando porque se están pidiendo auténticas burradas en internet por este mando y la verdad es que tener mucho cuidado y comprarlo por el precio que está recomendado, nunca paguéis más porque durante los próximos meses estará disponible, o sea que es una tontería pagar más por un mando que tiene un precio oficial, la gente se aprovecha de esto, así que tener mucho cuidado con eso, gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao.